Música La guitarra original Que se mueve bateria Yoitué una bateria Chico cuidado con una bateria ¿Qué te va? Y con los demás no? ¿Te pones de serio o no? Si jugué de serio Si jugué de serio Cacho ¿ uzas? ¿ Cacho Anticipation Indomination A sea of heart beat As one you divide Magnification All generations Approaching thunder ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 para que no acaso de redes hace fotocratia y ¿Qué tantas piezas más tiene el mago que la guita de Ramón? ¿Qué duelo? ¿Cómo acaban todo en perfecto y ya más que no te alcanzo? ¿Cómo acaban todo en perfecto y ya más que no te alcanzo? ¿Cómo acaban todo en perfecto y ya más que no te alcanzo? ¿Cómo acaban todo en perfecto y ya más que no te alcanzo? ¿Cómo acaban? ¡Ladre, mareca! ¡Que conyo mareca! ¡Nah, va, va, na!